En cumplimiento de la ofensiva nacional contra el delito ordenada por el presidente de la república y la dirección general de la nación, la policía metropolitana de Villavicencio logró la captura de un hombre de 22 años por el delito de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. La acción policial se registró sobre el sector de la carrera 29 calle 36 en la vía pública de la zona céntrica de la ciudad después de que la víctima se acercara a denunciar hasta la unidad básica de investigación criminal, la cual manifestó que venía siendo chantajeada por un hombre que le exigía que tuvieran relaciones sexuales a cambio de no publicar en internet imágenes íntimas. Una vez que se recibe la denuncia, efectivos de la policía asumen la investigación que permitieron capturar en flagrancia al individuo que luego fue citado para encontrarse con la víctima, donde los uniformados materializaron la captura.